Sintonizar, escuche quien está en el estudio como en Bala Banda Sinalense y en este 2015 continúa siendo de los consentidos con aquel presidente con el enemigo se lo volvió en callo y las ventas de una dama Señoras y señores el escenario del género Lucas se ilumina para recibir a ese país se quiere Oye Che, que bonito que le pasas a esa herencia musical a tus muchachos Muchas gracias Alex desde los 7 años me dijo que quería cantar pero no fue hasta hace 2 años donde oficialmente lo aventamos al ruedo como decimos y yo como decía mi padre Alex a todos los apoyos lo mismo que le digo a mis hijos algo que quiero compartir con mi público también pues ya tenemos Ezequiel Peña III ya me dio un nieto mi hijo y también es Ezequiel Peña como les digo feos pero repetidos me hiciste recordar una frase que dice un papá a su muchacho hijo ten cuidado por donde caminas por donde andas y le dijo papá acuérdate que yo sigo tus pasos o sea que el ejemplo que le des es lo que van a hacer tus muchachos y que bueno que le des ese gusto de seguir el mundo de la música que es muy difícil cuando vemos a alguien triunfar como tú que es aplaudido que mucha gente lo va a ver y este uno se llena a veces de envidia y dice ay yo quisiera ser él pero no conoce que hay detrás de todo ese sacrificio de todo ese éxito no es Ezequiel tuviste quizás que privarte de muchas fiestas de muchas cosas por andar trabajando y no viste crecer a tus muchachos de acuerdo Alex y fíjate no quiero valerme los micrófonos ni mucho menos pero algo que les yo pienso que el respeto más siempre les he demostrado el respeto el cariño tan grande que les tengo a mi público pero sin temor a equivocarme una de las pruebas más grandes que me puso Dios fue cuando falleció mi madre un 10 de junio me tocaba cantar en Tular el día 10 el día 11 en San Francisco el día 2 en Phoenix y el día 13 en Las Vegas Nevada media hora antes de venirme a Tular me habla uno de mis hermanos Enrique me dice cheque acaba de fallecer mi madre mi querido Alex venirnos a llorarle pero media hora una hora antes de entrar al al show ahora si despojaros de todos los problemas y a subir al artista que esta esperando la gente a la persona que esta esperando el público y bueno así la tuve 4 días tendida creo que cuando falleció mi padre hace meses hace aproximadamente 5 o 6 meses falleció mi padre y bueno también veníamos de una presentación cuando nos avisa precisamente Héctor que acaba de fallecer mi padre y son de las cosas más difíciles que nos han pasado y como lo acabas de decir mi hijo pues prácticamente no me tocó no me tocó su niñez pero ahora estoy estoy aprovechando a mi nieto ah mira ya eres abuelo cheque ya ya Alex a tus 28 años ya eres abuelo chequepeña si ya ya tengo a Ezequiel Peña Tercero ya me dio mi hijo ya tengo un nieto de un año 6 meses y ya mi nuera por aliviarse otra vez del segundo